Hola mi amor, gracias por venir, pensé que no ibas a ayudar a este señor. Ok, pero que sea la última vez que nos vayamos a hacer el parque. Bueno, antes de ir donde quedamos, quiero que váyanos por un helado, ¿sale? Ok. Ok, travieso, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, gracias a vos. ¿Y vos qué onda? Pues aquí todo bien. Órale, qué buena onda. Oye, ¿y la familia cómo está? Pues ahí muy bien, felices mis hijos, mi esposa y toda la onda. Ay, qué cabrón, de nada. ¡Mi mujer! ¡Qué aquí lo está haciendo! Mi marido. ¿Cómo? ¡No vale la pena! ¡Maldita, la voy a matar! ¡Ya tranquilo, hombre! ¡Ya tranquilo, hombre! ¡Quieto! ¡Cálmate, no vale la pena! ¡No vale la pena! ¡Maldita, no vale la pena! ¡Maldita, no vale la pena! ¡Ya tranquilo! ¡Maldita, no vale la pena! ¡Maldita, no vale la pena! No me quisieron dejar La gente impidió al momento Pero la voy a encontrar No hay que perder los estribos Mujeres hay por montón Te quiero libre mi amigo Y no verte en la prisión Allí no era tu destino Vendrá pa' ti algo mejor De hoy pa' delante borrón y cuenta nueva Y más atentos con aquellas que nos quieran Mi amor completo voy a darle a quien lo quiera Más no soporto una que salga traicionera Ay, ay, ay Donde nadie iba a saber Qué bueno que te vi a tiempo Tú me hiciste comprender La vida es una hermosura Hay que saberla vivir No hay que cometer locuras ¿Por qué te has de arrepentir? La vida es una hermosa La vida es una aventura Hay tiempos que hay que sufrir De hoy pa' delante De hoy pa' delante borrón y cuenta nueva Y más atentos con aquellas que nos quieran Mi amor completo voy a darle a quien lo quiera Más no soporto una que salga traicionera Más no soporto una que salga traicionera Más no soporto una que salga traicionera